¡Suscríbete al canal! Te llevo en mi corazón y cerca me tendrás A solas yo te cantaré, soñando en regresar Recuérdame, aunque tenga que emigrar Recuérdame, si mi guitarra oyes llorar Ella gozo triste, canto te acompañará Hasta que en mis brazos ceses Recuérdame ¡Suscríbete al canal! Recuérdame, hoy me tengo que ir, mi amor Recuérdame, no llores por favor Te llevo en mi corazón y cerca me tendrás A solas yo te cantaré, soñando en regresar Recuérdame, aunque tenga que emigrar Recuérdame, si mi guitarra oyes llorar Ella gozo triste, canto te acompañará Hasta que en mis brazos ceses Recuérdame, recuérdame, recuérdame Recuérdame, recuérdame Recuérdame, zac invadipme Recuérdame, nunca podan morir Unidas tremendo Escuchís fernando Unidas menos Unidas malas Entre laolonidad Te aggression Cuérdame, no llores por la costa Gracias por ver el video. Y acá, compañeros, ti Pasha, Lut y María, dimoy yo a los que yo entonan, si Santa María Guadalupe. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.